el costo de las ventas, los costos operacionales que teníamos para realizar y prestar cada uno de los servicios a cargo de ecoservicios. Entonces los costos de ventas a hoy son de 11.723 millones frente a 11.636 del mismo periodo del 2015, teniendo en cuenta como digo, como lo vamos a ver más adelante, la inversión o como lo vimos mejor, la inversión que ya casi se triplicó en la inversión para los servicios prestados por ecoservicios. La utilidad bruta a 30 de octubre de 2015 vemos que ha subido en 2.500 millones aproximadamente, tenemos una utilidad bruta de 7.489.883.580 pesos frente a 4.900 millones que teníamos en el año 2015. Los gastos administrativos, gastos administrativos también es un tema que queremos resaltar, era una de las principales inquietudes que nos asaltaba, los gastos administrativos como venían en una escala digamos muy ascendente, hemos logrado que a octubre de este año solo sea del 3.7%, eso teniendo en cuenta unas variables entre otras, que los gastos administrativos lo que más nos pesa a la compañía es el pago de nómina, los servicios personales, servicios de nómina, si tenemos en cuenta que de inicio el aumento fue del 8%, hemos logrado una estabilidad que nos permite hoy a octubre del 2015 poder decir que solo hemos aumentado los gastos administrativos en un 3.7%, que es realmente satisfactorio. La utilidad operacional, acá se puede ver, tenemos la utilidad operacional de 1.913 millones frente a una pérdida operacional que había para el mismo periodo del 2015 de 415 millones, 75 millones 213 mil 623 pesos. Eso es un tema que de verdad nos alegra y nos satisface, es un tema que nos da mucha satisfacción poder mostrarle a los hogamoseños, esta es una muestra muy disciente de la actividad, de la actuación administrativa que repito, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Sandro Néstor Condía como presidente de la Junta de Acción Comunal, perdón, de la Junta Directiva de los miembros, es que iba a decir, de los miembros de la Junta de Acciones Comunales que tienen participación activa dentro de la Junta Directiva, el barrio Colombia tiene una participación bien importante dentro de la Junta Directiva, el sector de inversionistas y accionistas privados mayoritarios y minoritarios y todo el equipo de la alcaldía que nos permiten hoy lograr estos resultados. Otros gastos administrativos son realmente no significativos, se ha subido por temas de gastos financieros que tuvimos que reevaluar y hubo que pagar unos costos financieros, por eso se viene subiendo. Y la utilidad del ejercicio, a octubre del 2015, a 30 de octubre, pues ustedes la ven, mil cien millones aproximadamente, superior a la utilidad del ejercicio que teníamos para el año 2015. Repito, esperamos ya terminado diciembre, teniendo los estados financieros de diciembre, dar aún mejores noticias a los sogamoseños, decirles la inversión para este año está cercana a los siete mil millones de pesos, esperamos superarla en diciembre, superar los siete mil millones frente a dos mil doscientos, dos mil trescientos que se tuvieron el año pasado y repito, vamos el año 2017 a aumentar la inversión, a expandir servicios, a llegar con agua potable a los sectores rurales, a mejorar la calidad del servicio de tratamiento, a inaugurar nuestra PETAR, a inaugurar nuestro vaso C de la terraza 12 del relleno sanitario Terrazas del Porvenir. Muchísimas gracias y muy amables. Continuando con uno de los proyectos de gran importancia que maneja la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, Sector Justicia y Seguridad. Dentro de este proyecto manejamos la seguridad y convivencia para la construcción de la paz con un valor de mil millones trescientos veintitrés mil ciento noventa y los recursos propios del municipio, total beneficiados, ciento doce mil setecientos noventa habitantes. Fortalecer la prevención y reducción del delito en el municipio de Sogamoso a través del impacto que tienen las campañas institucionales de la Policía Nacional y que a lo largo del año se encargan de ejercerlas para la prevención del delito, microtráfico, secuestro, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, acercamiento a la comunidad a través de la Policía Comunitaria, Policía de Infancia y Adolescencia y a través de los cuadrantes de vigilancia quienes se encargan de efectuar las capturas en flagrancia por la comisión de delitos que se presenten. El fortalecimiento de la prevención y reducción del tráfico y porte de estupefacientes y conductas delincuenciales en el municipio. Se estableció una meta de cinco planes operativos, logro alcanzado cinco planes, avance de ejecución el 100%, importante porque se desarticuló cinco bandas donde se capturó a 47 personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes dentro del cual se logró la aprehensión de siete jóvenes entre 15 y 17 años quienes se encuentran en este momento dentro del trámite de su proceso y sin medida privativa de la libertad. Dentro del programa, fortalecer programas educativos de prevención en el uso y abuso de drogas, existen dos programas que también los ejerce la Policía Nacional a través del programa Daré y País, Territorio Libre de Drogas. Estos dos programas se desarrollaron a lo largo del año también a través de Policía Comunitaria, el Centro de Convivencia Ciudadana y la Policía de Infancia y Adolescencia. El fortalecimiento de la seguridad en el municipio a través de la vinculación de auxiliares bachilleres. Se logró desde el principio del año suscribir un convenio con la policía donde nos suministraron la posibilidad de contar con 40 unidades de policía bachiller quienes nos prestaron seguridad durante todo el año en el municipio y especialmente para las actividades que se ejercen en espacio público, en Sogabastos, durante los días álgidos de mercado, martes y domingos, adicionalmente en cada una de las actividades que ejerció la Administración Municipal donde se ejercieron eventos de afluencia masiva. El fortalecimiento de las instituciones y organismos responsables de la seguridad son cuatro organismos responsables de la seguridad, la policía, el ejército, el CTI y el municipio de Sogamoso. Se fortalecieron y se apoyaron las cuatro instituciones a través de los convenios que se efectuaron por el Fonset, logramos la adquisición de 200 vallas para el municipio de Sogamoso, el convenio de bachilleres, el suministro de combustible para el ejercicio de las actividades de la policía, suministro de alimentación, también en el apoyo para el ejército y como quiera que nos apoyaron durante todo el año en todas las campañas y eventos que requirieron como en el paro que se efectuó y que duró 47 días en todo el territorio nacional, especialmente en el departamento de Boyacá y en el municipio de Sogamoso. Fortalecer los mecanismos de seguridad comunitaria en el municipio. Teníamos una línea base de fortalecimiento de frentes de seguridad, queríamos llegar a 86 frentes de seguridad, sin embargo, logramos crear, fortalecer los 83 y crear siete nuevos frentes de seguridad en todo el sector de la ciudad y adicionalmente esto se llevó a cabo también gracias a la actividad ejercida del alcalde con mi comunidad donde logramos, junto con el señor alcalde y los secretarios de despacho, acudir a diferentes sectores de la ciudadanía y allí de acuerdo al impacto y la georreferenciación por la delincuencia se logró crear nuevos frentes de seguridad como son el Arco del Sol, la Esmeralda, el Refugio, el Progreso, el Cristal, Ombachita, Milagro y Playita, son nuevos frentes de seguridad. Adicionalmente a esto, logramos impactar con 20 alarmas inteligentes en donde más o menos están entrelazadas 5 mil personas porque más o menos se le da focalizado a 250 personas por cada alarma inteligente que se le entregó a diferentes comunidades en esa estrategia el alcalde con mi comunidad. Porcentaje de casos atendidos y resueltos Las inspecciones de policía atendieron 6 mil 127 casos de los cuales resolvieron y quedaron en firme 5 mil 184 casos logrando alcanzar la meta programada que era el 70% de los casos resueltos y en firme fue una actividad muy importante ejercida por las inspecciones de policía para alcanzar esta meta y adicionalmente para generar un logro en el proceso administrativo que se adelantan allí y en los procesos policivos. Establecimientos de comercio en PQR es que cumplen con los requisitos establecidos en la ley 232 del 95 y el decreto 1879 de 2008. La meta programada fue el 70% de establecimientos que cumplían con los requisitos establecidos en la ley y de los cuales debo decir que fue una actividad muy importante por parte de la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Policía Nacional, la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente quienes efectuamos operativos permanentes y se logró realizar 20 operativos a establecimientos dentro de los cuales 59 establecimientos cumplen en PQR, 43 cumplen y 19 no cumplen. Se impusieron 108 comparendos por incumplimiento de horario por violación a la ley seca y por encontrarse menores en los establecimientos que fueron sellados. Fortalecer los establecimientos de reclusión en el municipio. La meta propuesta, una actividad, se efectuó una actividad con un convenio con el INPEC y el municipio de Sogamoso invirtiendo la suma de 30 millones de pesos para infraestructura física del establecimiento carcelario de Sogamoso. Dentro del proyecto de seguridad y convivencia para la construcción de la paz logramos despejar dos espacios públicos invadidos por chatarra en la carrera 18 con calle 14 en la esquina de Sogabastos, la cual venía siendo ocupada por más de dos años con un cambuche, chatarra, ropa y ahí se encontraba viviendo una persona a quien se le brindó la posibilidad de acudir al asilo San Antonio. Y adicionalmente en el sector del monasterio logramos despejar una vía invadida por carros, chatarras y la Secretaría de Infraestructura amplió esa vía y se le dio utilidad vial. Dentro del sector justicia y seguridad tenemos la prevención, rehabilitación y resocialización para el restablecimiento de derechos del menor infractor y contraventor en la ciudad de Sogamoso. Una inversión de 111 millones 456 mil pesos, de los cuales 65 millones de pesos son recursos propios, 46 millones 556 mil vienen del convenio interadministrativo y de cooperación que se celebra con los 13 municipios de la provincia de Sugamuxi para el sostenimiento del Centro Especial de Atención de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Impactados 12 mil 620 jóvenes en el fortalecimiento se atendió en el programa de prevención del delito a mil personas, la meta propuesta eran mil personas y llegamos a mil 568 con un avance de ejecución del 100%. Dentro del programa Abre tus ojos, 20 mil personas se impactaron a 11 mil, un avance de ejecución del 60%. Este es un proyecto que desarrolla la Policía de Infancia y Adolescencia en cada una de las actividades, valga la pena señalar que desde el mes de octubre logramos contar con una unidad más para la prevención del delito en la Policía de Infancia y Adolescencia. Fortalecer la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, se atendió al 100% de la población de los jóvenes en conflicto con la ley penal, tanto con medidas no privativas de la libertad como con las medidas privativas, más o menos se atendieron 229 jóvenes que se encontraron en judicialización con los procesos y se atendieron 155 cupos en la medida privativa de la libertad, en cumplimiento del convenio con la Casa del Menor Marco Fidel Suárez de la ciudad de Tunja. Dentro del proyecto también manejamos la convivencia ciudadana, una ruta hacia La Paz, con una inversión de 209 millones 301 mil, son recursos del municipio y se impactó a 9 mil 872 personas del municipio de Sogamoso. Fortalecer la sensibilización y promoción de la reducción del índice de violencia intrafamiliar, una campaña la cual se llevó a efecto el 27 de noviembre en la organización y funcionamiento de la primera carrera de la inclusión en contra de la violencia de género y se realizó junto con la Secretaría de Salud, la S. Salud Sogamoso, la Secretaría de la Mujer, Infancia y Familia. Fortalecer programas de participación ciudadana, se fortalecieron cinco programas de participación ciudadana dentro de la estrategia que llevamos en el centro de convivencia con policía comunitaria. Fortalecer actividades de recreación y calidad de vida, se tenían previstas 200 actividades, logro alcanzado, 200 actividades, avance de ejecución el 100% a través de la ludoteca y la biblioteca que se encuentra en el centro de convivencia y adicionalmente en la prestación de servicios descentralizados del centro de convivencia que llegamos a diferentes sectores de la comunidad, tanto rurales como urbanos y logramos impactar a 2.398 personas. Fortalecer la atención de personas a través de la estrategia El Buen Trato, una ruta hacia la paz, metra programada 750 personas, logramos impactar a 1.814 personas, avance de ejecución el 100%. Se realizaron talleres a través del equipo psicosocial que tiene cada una de las comisarías de familia y logrando la promoción y divulgación de los derechos humanos, la prevención en la violencia intrafamiliar, la atención a la población que maneja cada una de las comisarías de familia, fueron a diferentes instituciones educativas, sobre todo en la estrategia de la promoción y divulgación de los derechos humanos y por eso se logró impactar a 1.814 personas. Fortalecer la atención en los casos de violencia intrafamiliar con el logro de restablecimiento de derechos en las comisarías de familia. El 80%, la meta programada, logramos alcanzarla con un avance de ejecución del 100%. Mediante el acuerdo 004 del 10 de marzo del 2016, se logró la creación del órgano de la tercera comisaría de familia, la cual comenzó a ejercer sus funciones dentro de la jurisdicción que le fue dispuesta mediante el decreto de reorganización y jurisdicciones de las comisarías de familia y por lo tanto se comenzó a trabajar la tercera comisaría de familia en pro de las actividades que necesita la atención en prevención y en resolución del conflicto de la violencia intrafamiliar. Y por ello se lograron atender 575 casos a través de las tres comisarías de familia. Agradecer de verdad al equipo interdisciplinario de cada una de las comisarías de familia que estuvo siempre equipando a las comisarías y trabajando en pro de la atención a la familia y de la población a través de talleres y de charlas espirituales. Agradecer a las instituciones educativas que nos apoyaron durante todo el año y pues de verdad un agradecimiento especial a las comisarías y al equipo como las inspecciones de policía porque logramos alcanzar nuestras metas. Nuestro proyecto de sector de prevención y atención de desastres. Gestión del riesgo para un sogamoso resiliente e incluyente. El valor del proyecto 949 millones 916 mil 701. Recursos del municipio 869 millones 916 mil 701. Otros recursos 80 millones de pesos de un convenio celebrado entre el departamento de Boyacá y la universidad UPTC para un estudio en el sector de la independencia y el pedregal que le quedó a Sogamoso. Impactadas o beneficiadas 5 mil personas. Fortalecer las actividades dirigidas a la capacitación en gestión de riesgos, protocolos de atención de emergencias y respuesta a los habitantes del municipio de Sogamoso. Se realizaron 9 capacidades, se había establecido una meta de 9 capacitaciones, se lograron realizar las 9 descapacitaciones, un avance de ejecución del 100% y en reducción del riesgo participaron 948 personas, protocolos, planes de atención y estrategia de respuesta a emergencias, donde participaron los presidentes de las juntas de acción comunal, a quien también les agradecemos porque hemos tratado de vincularlos en todas las actividades que tiene la Secretaría, inclusive en las actividades previstas para la atención a la población víctima del conflicto armado, porque han sido también un eje fundamental para el cumplimiento de nuestras metas. En estas capacitaciones participaron también las instituciones educativas. Fortalecer los sistemas de alerta temprana en el municipio. Tenemos dos sistemas de alerta temprana que se encuentran en las instalaciones del Instituto de Tránsito de Sogamoso y en la UPTC y la información la recoge el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Fortalecer la investigación orientada a la mitigación de amenazas y riesgos. Meta programada, dos estudios, logro alcanzado, dos estudios, porcentaje de ejecución 100%. La Gobernación de Boyacá invirtió los recursos de 80 millones de pesos dentro del convenio 00638 para el estudio hidrogeológico y la elaboración del inventario de movimientos en masa en la vereda Pedregal y Primera Chorrera. Y se contrató los estudios para la evaluación de escenarios y pérdidas por movimientos sísmicos, el cual se encuentra listo para su ejecución. Fortalecer los organismos administrativos y entidades para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo. Meta programada al 100%, logro alcanzado el 100%. Desde inicios del año, con la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se emprendieron acciones inmediatas para la celebración de los convenios con bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, para que se mantuviera la atención y la prevención de desastres en el municipio de Sogamoso. Se realizaron 15 simulacros, se programó 15 simulacros, se realizaron 19 simulacros para fortalecer la reducción, el manejo del riesgo a través de la realización de simulacros y también para la concientización y la adopción de medidas de resiliencia en el municipio. En esto participó el Cuerpo Voluntario de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, apoyadas y fortalecidas, y adicionalmente participó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, y estuvimos fortalecidos y apoyados durante todo el año. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, buenas tardes. En la dimensión ambiental, trabajamos proyectos de restauración y conservación de microcuencas y zonas aportantes de acueducto por valor de 48 millones 31 mil, donde queremos beneficiar a la comunidad asentada en las microcuencas de la Quebrada, Hombachita, Río Monquirá, Quebrada Las Torres, Pedregal, Cintas, Laguna de Siscuncí y Colorado. La meta que nos propusimos fue la de deforestar 10 hectáreas, aumentar estas áreas destinadas a protección, deforestación y aumento de cobertura vegetal. Se logró en el 100% haciendo la deforestación de estas tres cuencas. Se intervino también dos microcuencas, teníamos de meta una, y estas fue a través de acciones de vincular guardapáramos, tanto en la cuenca de Laguna de Siscuncí como Colorado, en donde estamos haciendo protección de los ecosistemas, frente a la intervención no solamente de las personas habitantes del sector, sino también de quienes practican el ecoturismo. Y realizamos un proceso de avalúo para adquirir predios de interés hídrico del municipio. El segundo proyecto, evaluación ambiental incluyente para la vida, tiene como personas beneficiadas, personal de las instituciones educativas del sector rural Sogamoso. Allí nos habíamos propuesto beneficiar a la comunidad con capacitación y educación ambiental, mil personas, logramos 1621, en donde hicimos sensibilización y capacitación a los estudiantes de estas instituciones educativas. Bueno, muchas gracias por su atención. Buenas tardes para todos, le habla Marlene Alvarado, gerente de la terminal de transporte de Sogamoso. El objetivo de nuestra empresa, la terminal de transporte, es prestar servicios con calidad y comodidad. La empresa terminal de transporte de Sogamoso es empresa líder en la implementación de los sistemas de gestión de calidad, y en el año 2016 logramos mantener nuestra certificación en la norma ISO 9001-2008, NTCGP-1000-2009. La situación financiera a septiembre del 2016. En el año 2016 logramos incrementar nuestros indicadores financieros, aumentando el margen de operación de una pérdida de menos uno a una utilidad del 3%, además mantenemos nuestro margen de utilidad neta del 20%. Mantenemos un nivel de endeudamiento bajo del 4% y una alta liquidez suficiente para realizar nuestras operaciones. Nuestros indicadores financieros a septiembre 30 del 2016, entonces, tenemos un capital de trabajo que en el 2015 teníamos 1.438 millones, en el 2016 contamos con 1.483 millones. Nuestra liquidez corriente en el 2015 estaba en 4% y logramos en el 2016 aumentarla a 5%. El endeudamiento total en el 2015 presentaba 5%, en el 2016 la bajamos 4%. Nuestro margen operacional de utilidad en el 2015 estaba a menos 1%, en el 2016 la incrementamos al 3%. Nuestro margen de utilidad neta en el 2015 del 20%, en el 2016 mantenemos nuestra utilidad. En el tema de movilidad, en la movilidad de pasajeros a octubre del 2016, en el 2015 teníamos 2.057.528 y presentamos una disminución a 2.019.880 por el impacto que nos dejó el paro camionero. La movilidad en vehículos a octubre del 2016, en el 2015 obteníamos 246.572 vehículos, en el 2016 250.020 vehículos, lo que presenta un aumento del 1.8%. En la movilidad de los despachos diarios de vehículos, en el 2015 teníamos 822 vehículos, en el 2016 833, logrando un aumento del 1%. Nuestra otra actividad es seguridad y comodidad, entonces, el fortalecimiento de los circuitos de cámaras de seguridad, en el 2015 teníamos 20 cámaras, en el 2016 tenemos 32 cámaras, incrementando el 60% de nuestro circuito de cámaras. En el fortalecimiento con seguridad privada, en el 2015 teníamos un punto de seguridad a las 24 horas, en el 2016 tenemos dos puntos de seguridad a las 24 horas, haciendo un incremento también del 100%. En cuanto tiene que ver con la policía de turismo, logramos establecer un puesto de policía de turismo en la terminal, un CAI, que en el año 2015 no se tenía. Igualmente, la policía ambiental, tenemos el funcionamiento de la policía ambiental en la terminal. En cuanto a los operativos de control y transporte ilegal, en el año 2015 teníamos 35 operativos, en el año 2016 realizamos 45 operativos de control, logrando incrementar en un 28% nuestros operativos. El logro en cuanto a esta actividad de seguridad se redujo en un 54% los actos delictivos informados en las instalaciones de la terminal durante el año 2016 frente al año 2015. En el año 2015 tuvimos 15 actos delictivos informados, en el año 2016 7 actos delictivos informados. Igualmente desarrollamos nuestro programa de seguridad vial para poder nosotros tener o asegurar que nuestros conductores vayan en la vía en las mejores condiciones físicas. Por lo cual, a través de nuestro administrador del programa de seguridad vial, logramos que se desarrollaran actividades de medicina general. En el año 2015 se realizaron 1.197 consultas, en el año 2016 1.383 consultas, realizando un incremento del 16%. En cuanto a las actividades asistenciales y campañas de prevención y promoción en salud, en el año 2015 realizaron 973 actividades, en el año 2016 1.382, logrando un incremento del 40%. Las actividades que tienen que ver con la práctica de pruebas de alcoholimetría, en el año 2015 se realizaron 248.412 pruebas, en el año 2016 realizamos 250.168 pruebas, haciendo un incremento del 1%. Durante el año 2016 tuvimos un aumento del 40% en las actividades del programa de seguridad vial, garantizando con esto el buen estado físico de los conductores en cada uno de los despachos. La otra actividad importante es la información y comunicación, es la forma como nosotros divulgamos la información respecto a las rutas y los estados de la vía. Teníamos información a medios y boletines de prensas en el 2015-28, en el 2016 73 informaciones en medios, logrando un incremento más del 100%. En marketing en Facebook, en el 2015 teníamos 5.888, en el 2016 12.698, logrando un incremento más del 100%. En marketing en Twitter, 2.145 en el 2015, en el 2016 2.804, logrando un incremento del 30%. La publicidad en prensa y prensa escrita, en el 2015 17 boletines, en el 2016 30, logrando un incremento del 76%. Igualmente el posicionamiento de nuestra página web, terminalsogamoso.com, en el 2015 teníamos 479 visitas, en el 2016 tenemos 1.506 visitas. También en nuestra actividad de información y comunicación avanzamos en inclusión en la información, por lo cual tenemos un punto de información que tiene un mapa de información multilingüe, que es para personas de discapacidad visual. Entonces, en el 2016 ya contamos con este punto en la terminal de transporte. Igualmente, activamos un intérprete en línea del Ministerio de las TIC, que se llama Centro de Relevo, y también tenemos atención a las 24 horas por chat en línea. Todo esto para poder tener una información respecto a las rutas y el estado de las vías en tiempo real. En el Plan de Desarrollo Sogamoso Incluyente, tenemos como proyecto estratégico del sistema de movilidad con un enfoque multimodal, en nuestro proyecto de la construcción de la nueva terminal de transporte regional para Sogamoso, en el cual buscamos que esta estrategia tenga un enfoque multimodal, que asegure la movilidad, que asegure la conectividad de la red de transporte, tanto municipal, departamental y nacional, que aumente la competitividad, que facilite la accesibilidad, que tenga criterios costo-beneficio, que responda a la demanda del servicio, que mejore la calidad de vida de los habitantes y que sea un polo de desarrollo. Muchas gracias. Hola, acto seguido vamos a dar cumplimiento con la respuesta a las preguntas solicitadas, vamos a sacar unas preguntas al azar, el resto de las preguntas se les estará dando respuesta a través del correo electrónico. Segundo Alberto Muñoz, pregunta a la Secretaría de Infraestructura y Valorización, ¿qué se ha proyectado en adecuación de vías en el Parque Industrial Carrera 11A? ¿Y cuál es la proyección para el 2017 en pavimentación de las vías Calles 51, 52, 53, con 12A? Bueno, para dar respuesta en el Parque Industrial se está presentando, se está trabajando en dos proyectos con los industriales en, digamos, en asocio con el municipio. Algunos industriales están interesados en aportar parte del material que se requiere para adecuar dos de las vías importantes del Parque Industrial. En cuanto a la calle 51, 52, 53, con 12A, pues digamos que el proyecto es general para la Secretaría de Infraestructura, hay una meta grande en el cuatrenio y es el 30% de las vías del municipio. Empezamos a mitad de año, el próximo año, si Dios quiere, a trabajar puntualmente en las vías de los barrios, seleccionando con la Junta de Acción Comunal las vías que se van a priorizar para ejecutar. De acuerdo a los recursos que tengamos, se va a iniciar a trabajar en cada uno de los sectores. Rubí Darly Castro, del sector La Isla, preguntará a la Secretaría de Infraestructura también, ¿cuándo nos entregarán la vía de la carrera 32 con carrera 11 con séptima y cuándo empezarán la construcción del puente vehicular en la calle séptima con carreras 31 sobre el canal de Venecia? Gracias. Gracias. Bueno, la carrera 32 es una vía del contrato del DPS, esta vía se entregó, tuvo un problema de la red de alcantarillado, pero se solucionó y fue entregada al contratista desde el mes de octubre. En este momento nosotros estamos generando presión al DPS para que el contratista dé el cumplimiento y se ejecute no solamente esta vía, sino varias de las vías que no se han logrado culminar. Entonces, desde el municipio se ha apoyado el trabajo para que el contratista pueda ejecutar, como lo digo, no solamente esta, sino las 17 vías del convenio que hay entre el DPS y el municipio. La otra pregunta es cuándo empezarán la construcción del puente vehicular en la calle séptima con carrera 31 sobre el canal de Venecia. Estos son los conectores que están dentro del contrato Plan Movilidad Sogamoso, estamos a la espera de la firma del modificatorio, yo pensaría que ya el próximo año se iniciaría a ejecutar estas obras. Gracias. El profesor Armando Tellez pregunta, ¿por qué no hay control a las bucetas de servicio público intermunicipal que causan exagerada polución ambiental? Bueno, desde la Secretaría de Desarrollo les comentamos que para los vehículos móviles se ha hecho este año un operativo con colaboración de Corpo y acá, en donde a 26 vehículos se realizó de forma aleatoria el análisis de emisión de gases en un operativo que se realizó en dos sectores de la ciudad, en el sector norte, en el sector industrial, y el otro frente a las instalaciones del Colegio de Submucción donde nos encontramos. De los 26, se realizaron seis comparendos pedagógicos a personas que cometieron la infracción o que sobrepasan los niveles. Este es el resultado de esta actividad, es una operación que se tenía programada, se realizó este año. Ya desde tránsito le complementarán la medida para el control policial. Igual, para complementar la respuesta al profesor Armando Telles, desde el Instituto de Tránsito y Transporte B, hemos venido haciendo unos operativos con la revisión de la certificación de gases, aquí ya está tocando el tema del servicio intermunicipal, ya a las afueras de la ciudad no hace competencia de nosotros, pero seguiremos haciendo los operativos cuando estén en la jurisdicción que nos corresponde. Claudia Ruiz pregunta, ¿qué ha pasado con las cámaras de seguridad? A las cuales no se han instalado, que son dadas por la gobernación. Frente a las 18 cámaras que nos trae la gobernación, se encuentra apenas en el contrato con la EPSA para la instalación, para el arrendamiento de la infraestructura de la fibra óptica. Hasta que no se agoten esos trámites, pues no las pueden poner en funcionamiento, todo el trámite de funcionamiento de las 18 cámaras, son 15 domos y 3 fijas que están establecidas ya en diferentes sectores de la ciudad, puestas o colocadas, que se van a colocar, ya están los postes, instalados desde hace más de 4 meses, con la intención de disponer la cámara de seguridad, sin embargo la gobernación nos había quedado de dejarlas puesta en marcha o en utilización a partir del mes de diciembre de este año, sin embargo han tenido algunos inconvenientes, pero la ejecución de ese contrato y de ese convenio es de disposición directa de la gobernación. Las demás cámaras de seguridad dispuestas, que tenemos 42 cámaras de seguridad, están en completo funcionamiento, reporte que se solicita al organismo de seguridad que la tiene y al centro de operaciones de la estación de policía de manera semanal y están todas en utilización permanente. Gracias. Bueno, esta es la última pregunta, la pregunta número 5, les recuerdo que las demás les daremos respuesta vía correo electrónico. José Milton Lizarazo hace una pregunta a la secretaria de Gobierno. Por aquí se da reconocimiento a las juntas de acción comunal con las mismas direcciones, causando conflictos por delimitación de barrios. Vamos a ver plan de ordenamiento actual. No sé si es clara. Sí, aquí tenemos un inconveniente que se manifestó desde el principio de año y es lo que tiene que ver con la delimitación de los barrios. Muchos de ellos estaban en inconformidad porque por cuadras o frentes no coincidía para el sector o jurisdicción de cada una de las juntas de acción comunal. Como se les dijo, esta situación se puede corregir ya ahorita con el nuevo plan de ordenamiento territorial para definir las jurisdicciones de las UTDs y definir las jurisdicciones de las personas que pueden ser afiliadas y pertenecer a la Junta de Acción Comunal que más deseen o la que se encuentre dentro de esa georreferenciación. Y esto ha sido porque se han creado muchas juntas de acción comunal, en el buen sentido de la palabra, y entonces por cuadras, calles o manzanas ya no pertenecen a la Junta de Acción Comunal que querían continuar perteneciendo, sino por la delimitación de esos barrios o de los nuevos conjuntos residenciales que daban por fuera de alguna de ellas y no podían inscribirse al libro de afiliados. Entonces, esperamos que esa situación con la reglamentación de nuestro nuevo plan de ordenamiento territorial pues pueda satisfacer las necesidades de la población y especialmente de los afiliados de las juntas. Gracias. Invitamos al alcalde de Sogamoso, al doctor Sandro Néstor Condía Pérez, para dar cierre a esta rendición pública de cuentas de la Administración Sogamoso Incluyente. Bueno, de verdad agradecer la paciencia que han tenido los ciudadanos que se han quedado hasta esta hora, no es fácil sostenerse uno durante más de cuatro horas en una rendición de cuentas que quisimos hacerla de la manera más puntual y concreta. Ofrecemos disculpas en algunos inconvenientes presentamos, creo que hay una encuesta, si la recogieron, hay una encuesta en la cual les pedimos que la diligencien con el propósito de que en la próxima rendición de cuentas podamos tener en cuenta las observaciones, las fallas que hemos tenido. Finalizo este importante evento reiterando la importancia de los ciudadanos en estos procesos de participación, que no son ni deben ser los únicos, sino que invitamos que a través de las redes sociales, a través de la página web, donde existen links, donde ustedes pueden presentar sus quejas, las peticiones, reclamos, pueden presentar sus sugerencias, lo hagan, lo hagan por escrito, lo hagan a través de esta estrategia importantísima que se llama Alcalde con mi comunidad, que las acciones comunales se integren y participen de esta estrategia. Nosotros iremos a cada barrio, a cada vereda, a cada sector, pero necesitamos que las comunidades estén organizadas y participen, y nos den a saber las necesidades más sentidas y de esta manera seguir trabajando con la Administración Municipal en la resolución de las necesidades que allí podamos comprometernos. Agradecerle a todos, al equipo, quiero que todo el equipo me colabore aquí para una foto. No tanto al lado mío, más bien ustedes estén bien unidos, como un verdadero equipo, yo quiero de verdad hacer un reconocimiento público, un reconocimiento público a este maravilloso equipo. Sé que, como todos y como ya lo he dicho, tenemos muchas fallas, somos seres humanos, pero tenemos el corazón puesto en este gran propósito que se llama Somos Incluyente. Sé que muchas de las personas que están abajo, en las sillas, forman parte de los equipos de confianza de ustedes, así que vamos a regalarle un aplauso a este equipo. Que tiene pues el alma, el corazón puesto en ese gran propósito. Desearles a todos ustedes, a todo el gabinete, a los secretarios, a los gerentes, que el año venidero Dios les depare muchos éxitos, mucha salud sobre todo, y que podamos hacer realidad cada uno de los propósitos que están consignados en nuestro plan de desarrollo, también los propósitos personales y familiares. Dios les conceda ese privilegio de que se hagan realidad. Para todos ustedes, un feliz año y mil gracias. 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 Gracias.